Aquí va, levantan, punto, punto, ganó Colombia, punto, sed y partido ganó Colombia, esto es histórico señores, llegando Colombia al campeón, o al subcampeón olímpico y el primero del ranking mundial, el partido de Bayern le gana 3 por 1 para quedar en letras doradas y lo empata en la tabla de posiciones y solamente por algo que se llama coeficiente el título se va para Brasil, pero ese es el abrazo de todo el país, no es el abrazo de las jugadoras, es el abrazo absolutamente de un país que se unió para la fuerza y Colombia hace historia. Dime tu pasión por el fútbol por WinSportsMás y WinSportsOnline.